Miguel Vargas entiende que el presidente Luis Abinader no ha manejado de manera coherente la crisis con Haití frente a los organismos internacionales y las políticas que intenta implementar en la República Dominicana. No es que el resultado de una política de Estado... En este sentido, indicó que el mandatario debe plantear situaciones concretas para este conflicto migratorio. Ciertamente, Haití constituye el principal problema que afronta la República Dominicana, puesto que su situación de Estado en proceso de disolución institucional impacta de manera transversal y crea situaciones de aspecto sensible a la vida nacional, como son la salud, la educación, los empleos y especialmente en nuestra seguridad. El precandidato a la presidencia de su partido reaccionó a los datos arrojados por la encuesta realizada por ACD Media, donde indica que la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con la política migratoria del gobierno, donde, según él, es evidente el mal manejo. Eso es evidente. No ha habido un manejo adecuado por parte del gobierno de la crisis etiana y el impacto sobre la República Dominicana. Yo creo que ha faltado propuestas concretas para crear vías de solución adecuadas ante la situación. Vargas cuestionó el lento avance en la construcción del muro fronterizo, anunciado como una de las obras más importantes de este gobierno. Durante un encuentro con estudiantes y autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el ex canciller aseguró que se necesitarán más de 90 años para terminar el muro fronterizo. Ginette Fernández, EN Televisión.